Él dijo Que me amaría dulcemente Que me amaría eternamente Que en sus manos me tendrá El hijo De mi gran Dios que hoy servimos Solo por el tuyo vivimos Gracias doy por su bondad Eres la rosa de Sarón Señor Jesús Tú eres la rosa Lidio de los valles Príncipe de paz Admirable Padre eterno eres tú Tú eres la rosa de Sarón Señor Jesús Tú eres la rosa Lidio de los valles Príncipe de paz Admirable Padre eterno eres tú Mi vida Están tus manos para siempre Me conocías tú en el vientre Tenías plan para mi ser Te exaltaré Te exaltaré Y solamente a ti te serviré Como una niña hacia ti vender Solo en ti descansaré Eres la rosa de la rosa Eres la rosa de Sarón Señor Jesús Tú eres la rosa Tú eres la rosa Lidio de los valles Príncipe de paz Admirable Padre eterno eres tú Admirable Padre eterno eres tú Tú eres la rosa Lidio de los valles Príncipe de paz Admirable Padre eterno eres tú Lidio de los valles Príncipe de paz Admirable Padre eterno eres tú Lidio de los valles Príncipe de paz Admirable Padre eterno eres tú 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 Gracias por ver el video.